Luego de varias horas de estar tomado el edificio del Pisurno por parte de vecinos de muchos barrios nucleados en la campaña por el derecho al hábitat, se levantó la toma ante la realización de acuerdos que darían respuestas concretas a los problemas planteados. Bolsones escolares, acceso al programa Vida Digna, seguimiento de gestión de tarjetas sociales, apoyo a merenderos, compromiso de trabajo en relación a problemas habitacionales. Las organizaciones miembro de la campaña por el derecho al hábitat exigen que se respeten y se dé cumplimiento a los puntos acordados, ya que esto posibilita el diálogo y el abordaje de las problemáticas sociofamiliares y comunitarias de la población. El aumento del costo de vida y el empobrecimiento de la población exige por parte del Estado respuestas concretas que hagan efectivos estos derechos. Mantener espacios de trabajo y de concertación es fundamental para avanzar con diálogo y participación de las organizaciones en el abordaje de los problemas planteados. Luego de la reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, se marchó hacia el Ministerio de Educación, donde se logró el compromiso de la entrega de otros elementos de los bolsones escolares. La jornada concluyó con una olla popular frente al Ministerio de Educación.